Hola, buenas tardes a mis seguidores de canal FormaEDU777 Hoy vamos a aprender a sacarle partido, como siempre, al reciclaje Vamos a reciclar, como veis aquí, un plato de plástico Que fueron utilizados en el cumpleaños de mi sobrina Y tenedores de plástico Lo que tenemos aquí, por debajo, que son hojas secas Es fento en gallego, pero en castellano es el lecho Y luego tenemos capullos de rosas secas Que las he ido guardando para utilizarlas para hacer creaciones florales Y esto que veis aquí, son conchas marinas Caracolas marinas Las tengo ya así preparadas Que va a ser como quiero que me quede el cuadro Y luego, dependiendo de como lo vea, si me queda muy cargado o no Le pondré algún tenedor más Lo que hay que hacer es recortarle el rabo del tenedor No demasiado justo, porque si no se os estalla Lo que es la parte del tenedor y se os rompe Entonces lo cortáis un poquito más hacia arriba Para que os quede todavía un trocito Y podáis luego, o bien con una vela encendida Que es mejor que con el mechero Lo derritáis un poquito Y luego se pueda adaptar mejor Al plato Incluso esto, lo que son los dientes También con la vela Se pueden ablandar un poquito Y darles un poquito de forma Como si fueran Los tallos de las flores Que queden un poquito más abiertos Y más direccionales Entonces, pues nada, es fácil Así podemos crear cuadros bonitos Y muy decorativos Yo lo pongo así para que no me quede muy cargado Entonces ahora lo que vamos a hacer Es retirar las flores y los materiales Para pegarlos con silicona caliente Con la pistola de silicona Y vamos a ver cómo se hace Y luego cómo nos queda el resultado Y los tenedores también se pueden pintar Yo quizás los pinten un color morado Para que resalten y hagan más contraste Con el rosa del plato Y le pondré alguna hoja más de otra forma Pero en principio la base principal es esta Entonces vais a necesitar Un plato de plástico Así o cuadrado o redondo Como vosotros veáis Yo tengo estos cuadrados Porque fue los que guardé Y en este color me gustaron Y le aprovecho la forma para hacer un cuadro Necesitáis los tenedores de plástico La cantidad que vosotros pensáis Que vais a utilizar Yo como veis aquí tengo bastantes más Necesitáis En este caso yo le pongo las caracolas Porque probé y me gustó Como quedaba la creación Así colocada Y digo pues vale Utilizo las caracolas Y podéis ponerle más o menos Yo le pongo así cuatro Para que tampoco quede demasiado cargado Necesitáis flores secas Yo le pongo rosas Porque las tenía guardadas aquí Y los helechos también Las tenía en libros En medio de libros Para que me quedasen así planitos Así planos Y ramas enteras Entonces luego las voy separando En ramitas más pequeñas Para luego ir haciendo las creaciones Como yo vea Necesitáis también La pistola de silicona Y las varitas de silicona Ah y la pintura Si queréis pintar los tenedores La pintura en el color Que vosotros veáis Que os puede hacer más contraste Según el plato que vosotros utilicéis Del color que utilicéis el plato También podemos utilizar Como más complemento Otro tipo de hojas Para ponerle aparte Para añadirle A los laterales de las flores Y que queden superpuestas A los helechos De este estilo Así más redonditas O si queréis Este estilo Así más pequeñas Estas ya están todas secas Y planitas Como veis Ya llevan mucho tiempo Guardadas entre los libros O incluso de este estilo Que también se pueden acoplar Así Y para pegar las hojas No sé si pegarlas Con silicona O mejor con cola blanca O con pegamento Mejor con el pegamento Puesto que la cola blanca Como esto es plástico Puede que resbale Un poquito más Y tarde más en secar Entonces con el pegamento De este transparente Nos quedarán mejor pegadas Tipo supergen De ese estilo O con silicona líquida Sin ser caliente También podéis utilizarla Aparte de la silicona caliente Para pegar estos O podéis utilizar Solo la silicona fría Para pegarlo todo Líquida Que es mucho mejor Porque con la silicona caliente Corremos el riesgo De que se nos derrita Un poquito el plato Entonces tenemos que tener Mucho cuidado A la hora de echarla Y para pintar los tenedores Voy a utilizar O este color Que viene siendo así Como un color Entre morado Morado Azulado O el azul Pero creo que le queda Mejor este Aunque esta Tarda mucho más en secar Porque son Los rotuladores Estos de relieve El pebeo Y tarda mucho más En secar Y esta es pintura acrílica Que seca más rápido Y para el plástico También casi le va mejor Y necesitamos un pincel También para pintar Los tenedores Y un plástico Un papel Para proteger La zona Donde vayamos A pintar Entonces ahora El primer paso Que tenemos que hacer Es retirar Los materiales Que vamos a utilizar Como ya sabemos Como los vamos a colocar Lo retiramos Para ir pegando Los primeros Que son Las ramas De helecho Retiramos Las caracolas Bueno Bueno esta Ya la pegué Retiramos Las flores Y retiramos Esto Que este Es el helecho Se llama Fento En gallego En gallego Bueno lo primero Que tenemos que hacer Yo Porque ya las tengo Aquí preparadas Y del tamaño Que quiero Que me queden Para el centro De lo que es El plato Ya las tengo A la medida Pedazos De las ramas Del lecho Que las podéis Separar Pues así Por ejemplo Mirad estas Veis Son ramitas ¿No? Lo que podéis hacer Es ir separándolas Como van por medidas Y luego Vosotras Vais Ir Utilizando Y colocándolas Según como vosotras Veáis Que os queda mejor Para que os quede Una creación Bonita Esta aquí Por ejemplo Las tengo Más grandecitas Pues cojo Y separo De aquí Unas cuantas Sin que se rompan Como están secas Hay que tener Cuidado Y si no Con la tijera Cabezal Con la tijera Cortáis así Justo por el borde Y las separáis Y podéis ponerlas De varias medidas Y de varias De formas diferentes Por ejemplo Yo las coloqué así Pero también se pueden poner Lo que es así En este efecto Que queden así Como una espiral También se podrían poner Con estas así Ir poniéndolas Que formen una espiral Tendrían que ser Todas más o menos De la medida De la misma medida Y ir pegándolas También se podrían poner así Como estas forman Están curvadas Forman así Una espiral Y también quedarían Bonitas Que las puntas No nos salgan Del cuadrado En este caso Le podemos cortar Un cachito Si vemos Que nos queda Un poquito Larguita Le cortamos Un cachito Y ya nos queda mejor Las adaptamos Un poquito A la medida Y al hueco Y así Pues también Nos quedan bonitas En forma de espiral Esta es otra opción Que os doy Esta queda un poco Larga Pues también Le cortamos Un cachito Así Las centramos O las que no Están pegadas Así Así por ejemplo Quedarían bien Y podríamos ponerle Incluso Entre medio Y medio Las caracolas Tendrían que ser Un poquito Más pequeñas Un poco Más pequeñas Que estas Para que no Queden tan Cargadas También Quedarían bonitas Así Podéis ponerlas Con Con esto Hacia arriba Porque Siempre se adapta Mejor Para pegarlo Lo pegáis Por la zona Esta de aquí Por esta zona Que queda más Plana Y os pega Mejor En el plato Así O al revés O así Como a vosotros Os guste más Así Tendrían que ser Más Caracolas Y estar Un poquito Más Hacia abajo Esta es que Ya la tengo Pegada Y me queda Un poco Más Despistada De las otras Pero yo Lo voy a hacer Como lo tenía Ya antes Preparado Debéis De fijaros Bien Que las hojas Tienen un derecho Y un revés Esta es la parte Del derecho La parte Donde está Más verdecita Aunque está seca Está más verdecita Y la parte Del revés Tiene Como unas Hendiduras Hacia adentro Y está Como un poco Más amarronada Pues esta Es la parte Del revés Y esta Es la parte Del derecho Pues le ponéis La parte Del derecho Así Y vamos A ir pegando Con cuidado De que no se nos Note la silicona Y que no Derritamos El plato Así La pegamos Aquí abajo Y le echamos Muy poquita Y luego Aquí arriba Le voy a dar La vuelta Para que a mí Me sea mejor Para trabajar Le echamos Aquí en la punta También Casi es mejor Que sin que Se nos rompa La hoja Le echemos En la punta De la hoja Así Y así Y si Ya nos queda Pegada No se mueve Y hacemos Lo mismo Con las Otras Le adaptamos Un poco La medida Esta La vamos A superponer Así La vamos A superponer Aquí Justo En Donde Termina Esta La superponemos Podemos Quitarle Esta Ramita Y la superponemos Aquí Así Le cortamos Un poquito Más Así Y le vamos A quitar Estas ramitas De aquí Y esta De aquí Y la pegamos Y hacemos Lo mismo Le echamos Ya aquí En En lo que es En la misma Rama La silicona Y así Evitamos Que Es más fácil Para pegarla Al plato Y aquí Lo mismo Ya está pegada Y ahora pegamos Esta Y le hacemos Lo mismo Para que queden A la misma Altura También Cogemos Y le cortamos Le quitamos Esta ramita De aquí Esta de aquí Y le cortamos Un poquito El rabito Y lo superponemos Igual Con esta De aquí Que haga pico Y le hacemos Y le hacemos Lo mismo Le echamos La silicona Le echamos La silicona Aquí en la rama Y aquí En la punta No hace falta Echarle mucha Porque si no Nos queda Amontonada Y nos hace Ahí Un Pegote Ahí Y así Así Y ahora Voy a probar Primero Antes de Primero voy a pegar Las flores Para luego Si quiero Pegarle Otras hojas Lo primero Que voy a pegar Es esta Que es la rosa La más clarita Y la que va a hacer De centro Le voy a cortar Un poquito más El rabito Este Para que no me Entorpezca Para pegarla Y me quede Mejor Más centrada Entonces También le voy a echar La silicona Aquí en la flor Misma Aquí le podemos Echar un poquito más Para que pegue bien Y buscamos El Centro Esperamos Un poquito A que seque Así Sin que Se nos Se nos Deshaga La flor Porque es Una flor Seca Y se le pueden Fastidiar Las flores Las hojas Ahora Vamos a Colocarlas De Alrededor Entonces No hace Falta Que tampoco Vayan Demasiado Pegadas Para que no Queden Ahí Muy Amontonadas Le vamos A echar A estas Tienen Un poquito De rabito Le echamos Por aquí Y le echamos Por aquí Debajo Para que quede Bien Agarrada Y si Vemos Que nos Queda Un poco Le echamos Así Por debajo Lo que no me gusta Nada son Los hilos Que quedan De la silicona Que me dan Una rabia Una está pegada Como las hay Más claritas Y más oscuras Esta Que ya le están Cayendo las hojas La vamos A pegar Aquí Arriba Con cuidado Voy a acercar Más el plato Y voy a bajar Un poquito Más la cámara Que así La veis Mejor Ahí Lo vamos A pegar Así También Le vamos A echar Aquí En la flor Y así Ahí Así nos queda Y luego Y luego Los otros Lo mismo Que vayan Haciendo Un círculo A ver Primero Quiero ver Cómo me queda Que me quede La flor Un círculo Más plano Le vamos A echar Aquí Así Así Y esta La vamos A arrimar Un poquito Más Hacia Adentro Con cuidado Le calcamos Con el dedo Un poquito Para que Seque La silicona Y pegamos Las que quedan Ahora Le vamos A pegar Esta Aquí Le voy A cortar Un poquito A esta Como tiene El rabito Un poco Largo Se lo corto Y le echamos También Igual Que a las Otras Le echamos Aquí En el rabito Este Y por aquí Debajo Y con cuidado La colocamos Así Y ahora pegamos Esta otra Y ahora Con esta Hacemos Lo mismo Le quitamos Un poco Del rabito Porque le quedó Muy largo Con la tijera Se lo cortamos Y le echamos También La silicona De la misma Manera Que a la otra Y le echamos Así Ahí Y ya nos quedan Pegadas Ahora Si queremos Colocarle Unas hojitas De estas Redondas Pues hacemos Lo mismo Que hicimos Con el helecho Separamos Las hojas Y se las pegamos También A nuestra Manera Y a nuestro gusto Para que nos queden Así Y las vamos A poner Así Para que Que no nos Tapen los huecos De donde van a ir Las caracolas Porque aquí Va a ir Una Aquí otra Y aquí otra Entonces Para que luego Se vean También Le cortamos Un poquito El rabito Porque queda Muy larga Le echamos En el anverso De la hoja Le echamos Así En En el anverso De la hoja La podemos Poner Este sería El derecho La zona Más oscura Y este El revés Este es El derecho Veis Como van Las Bifurcaciones De De Estas Líneas Que tienen Aquí Y este Es El revés Entonces Lo echamos Por aquí Por el revés La silicona Le podemos Echar Aquí También Una Puntita De Nada Para que Pegue Y no Se Mueva Así Ahí Pegada Cogemos Otra Y le Hacemos Lo Mismo Le Cortamos El Rabito Porque Es Muy Largo Y La Ponemos La Vamos A Poner Con La Parte Oscura Para que También Haga Contrastes De Verdes Le Vamos A Echar Por aquí En Este Caso La Silicona Y Le Echamos Aquí También Una Poca Y Lo Pegamos Y Con Esta Le Hacemos Lo Mismo También Le Vamos A Poner Por La Parte Más Oscura Para Que También Haga Contraste De Verdes La Vamos A Poner Aquí De Bajo Tampoco La Vamos A Cargar Mucho Entonces Le Vamos A Echar Por Este Lado La Silicona Y Un Punto Aquí En La Hoja Para Que Pegue En El Plato Así Y Así Nos Queda Bonito Le Vamos A Poner Otra Aquí Con Cuidado Entre Las Dos Rosas Estas De Que No Se Le Suelten Las Hojas Entonces Tenemos Que Quitarle Un Pedacito De Rabito Y Pegarla Igual Le Echamos Un Puntito Para Para que Pegue También Y Ahora La Pegamos Así Y Nos Queda Así Y Aquí Bueno Podemos Pegarle Otra Más Pequeña Que La Tenemos Aquí Para Que Hagan Diferencia Y Este Ya Va A Quedar Más Cortita Le Echamos Por Aquí Un Poquito Y Aquí Otro Poquito Y La Pegamos Aquí En Medio La Pegamos Aquí En Medio Entre Las Dos Rosas Estas Así Ahora Le Vamos A Colocar A Pegar Las Caracolas Esta Ya Está Pegada Y Fijaros Que Tiene Lo Que Es La Parte Esta Recta Recortada Hacia Dentro Con Lo Cu Las Otras También Las Tenemos Que Colocar Igual Para Que Queden Todas De La Misma Manera Entonces Vamos A Ir Pegándolas Aparte Como Os Decía Antes Por Esta Zona Se Pega Mejor Porque Es Más Plana Entonces Le Echamos Aquí La Silicona T T Y ya está. Y la pegamos. Así en la esquina. Ahí. Ya está pegada esta y esta. Ahora giramos el cuadro. Y pegamos las otras. Ahora que ya los tenemos pegados, las flores, las hojas y las caracolas. Vamos a pintar los tenedores. Podríamos dejarlos blanco. Pero yo quiero que me queden mejor en otro color para que resalten un poquito más. Entonces los vamos a pintar. Voy a aprovechar un bote que me quedó vacío ya de pintura azul, de témpera, para echar aquí una poca de pintura y echarle un poco de agua. Si me sobra me queda ya metida en el bote y no se me estropea. Y antes de pintarlos, le recortamos lo que es esta parte de aquí, ahora que ya le hemos cortado el rabito. La recortamos un poquito más con la tijera, con cuidado. Y para que no nos quede muy áspera, le damos con el mechero. Y para que no nos quede muy áspera. Y la amoldamos un poquito más. Ahora que ya está un poco más blando. Podemos coger mejor unas pinzas de depilar las cejas para que no se nos quemen los dedos. Lo hacemos así a todos y los pintamos. Si vemos que nos queda así algún cachito como este, lo quitamos y ya está. Debemos de darle la forma que nosotros veamos. Y ahora pues los vamos pintando. Lo vamos a pintar con la pintura azul, esta. Y los tenemos que dejar secar, claro. También nos quedaría bien con pintura en spray. Si vemos que no nos queda bien la primera mano, porque veis como queda la pintura. Por algunas zonas no la agarra bien, como es plástico. Y esto que es pintura acrílica, pues le damos otra mano. Más rápido es pintura en spray. Claro que hay que tener cuidado también a la hora de hacerlo. Tenéis que tener un lugar donde podáis abrir una ventana o hacerlo en un sitio abierto. Porque la pintura en spray se acaba tragando. Ese olor se mete por la garganta. Y ahora tenemos que darle por la parte de atrás también. Nos queda así. Tenemos que darle otra mano más, porque no agarra bien la pintura. Y si no, hacemos esto. Cogemos, lo limpiamos y probamos con esmalte de uñas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Le voy a dar un esmalte de uñas. Que se lo tiene que agarrar bien. Voy a probar con este color, que es malva. Es parecido a este otro, un poquito más oscuro. Y resalta también, y queda bonito con el rosa. Creo que va a quedar mejor con el esmalte de uñas. Sí. Lo agarra mejor. Agarra mejor el esmalte de uñas. Entonces lo hacemos con esmalte de uñas. Otra opción. También más práctica. Y también seca bastante rápido. Lo que pasa que da un poco más de trabajo. Entonces yo los voy a pintar ahora que veo que me queda bien con el esmalte de uñas. Los pinto todos y luego, una vez que estén pintados, los vemos para ir pegándolos. Ahora que ya pintamos los tenedores con el esmalte de uñas este, y secaron bastante rápido, los vamos a pegar. Y los vamos a ir pegando de este modo, así. Con los ganchos hacia arriba. Le vamos a echar la silicona directamente en el tenedor, y en las puntas, estas, muy poquito, para que no se derrita. Y lo vamos pegando, sin que llegue abajo de todo, así, y nos quede pegado el tenedor. Lo ponemos mejor así, hacia abajo, con la curvatura hacia abajo, porque nos coincide mejor. Pues ahora, cogemos y pegamos los tenedores. Le echamos la silicona. Y en las puntas, también. Y lo pegamos. Así, con cuidado. Que pegue bien. Y los otros igual, de la misma manera. Luego, esta silicona, que le queda aquí en las puntitas, se la quitamos con ayuda de la punta de la tijera, para que no le quede ahí pegada. Bueno, ya le hemos pegado los tenedores. Y ahora, vamos a adornarlo un poquito más, con popurris de estos, que son para hacer cosas aromáticos. Son hojas secas, decoradas, pero que tienen olor. Y las tengo aquí también, en esta fuente, en este recipiente. Y como las hay en tonos morados y rosas, como estas, voy a aprovechar y le voy a ir pegando, para que también le hagan contraste. Por ejemplo, así, entre las flores, le voy a ir pegando alguna. Así. Ahora, lo que vamos a hacer, le vamos a pegar hojitas de estas de popurri, que las tengo aquí. Y como las hay también en color rosa, lo voy a ir intercalando, para que le haga un efecto más bonito. Y como las hay también en color rosa, lo voy a ir pegando, para que le haga un efecto más bonito. Se las voy pegando así, le voy pegando alguna rosa, para que le haga algún contraste. En estos colores, así. Así, para que queden contraste. Como esta es media malva y esta es media rosa, le hacen contraste bonito. Y las vamos pegando así, alrededor, unas cuantas, no muchas. Para que quede el cuadro más bonito y más completo. Bueno, así nos ha quedado el popurri pegado, ¿veis? Le he intercalado las rosas con algunas oscuras. Incluso le he puesto algunas de estas, que son así, que son de ese estilo, también intercaladas. Le puse dos. Y queda así, y queda así, de original. Y ahora le voy a poner, de estas, una, justo en el centro, entre tenedor y tenedor. Para que lo veáis mejor, lo voy a poner así, una aquí y una en cada esquina, o sea, una en cada lado. Y me va a poner así, una en cada esquina, o sea, 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 una en cada esquina. Le ponemos un poquito de silicona en el rabo. Y le ponemos un poco de silicona por aquí también. Y ahora con cuidado, lo pegamos en el medio. Así. Lo pegamos así en el medio. Y ponemos así los otros, igual. Y así nos ha quedado este cuadro de reciclaje, hecho con un plato de plástico, tenedores de plástico, hojas secas, flores secas, popurris y caracolas. Con silicona y nada más. Con un poquito de imaginación podemos hacer cuadros tan bonitos y originales como este. Espero que os haya gustado el tutorial y la idea y que vosotros queréis otros cuadros también bonitos. Un saludo y hasta el próximo tutorial. Ahí podéis encontrarme en FormaEDU777 en Youtube y en Facebook FormaEDU777. Un saludo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.